Hoy de Anton Chekhov leeremos cinco cuentos. Los títulos y en el orden son estos. El camaleón. En segundo lugar, el fracaso. Le sigue el gordo y el flaco. A continuación, la mujer del boticario. Y por fin, el cuento de título El escándalo. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos que espero que te gusten. El camaleón. Un cuento de Anton Chekhov. El inspector de policía o Chumelov. Con su capote nuevo y un atillo en la mano, cruza la plaza del mercado. Tras él camina un municipal pelirrojo con un cedazo lleno de grosellas decomisadas. En torno reina el silencio. En la plaza no hay ni un alma. Las puertas abiertas de las tiendas y tabernas miran el mundo melancólicamente con fauces hambrientas. En sus inmediaciones no hay ni siquiera mendigos. ¿A quién muerdes, maldito? Oye de pronto Chumelov. No lo dejen salir, muchachos. Ahora no está permitido morder. ¡Sujétalo! ¡Ah! ¡Ah! Se oye el chillido de un perro. Ochumelov vuelve la vista y ve que el almacén de leña de Pichuquin, saltando sobre tres patas y mirando a un lado y a otro, sale corriendo un perro. Lo persigue un hombre con camisa de percal almidonada y el chaleco desabrochado. Corre tras el perro con todo su cuerpo inclinado hacia delante, cae y agarra al animal por las patas traseras. Se oye un nuevo chillido y otro grito. ¡No lo dejes escapar! Caras soñolientas aparecen en las puertas de las tiendas y pronto, junto al almacén de leña, como si hubiera aborotado del suelo, se apiña a la gente. Se ha producido un desorden, señoría, dice el municipal. Ochumelov da media vuelta a la izquierda y se dirige hacia el grupo. En la misma puerta del almacén de leña ve al hombre antes descrito, con el chaleco desabrochado, quien ya, de pie, levanta la mano derecha y muestra un dedo ensangrentado. En su cara de alcohólico parece leerse, ¡Te voy a despellejar, granuja! El mismo dedo es como una bandera de victoria. Ochumelov reconoce en el alorfebre krikkin. En el centro del grupo, extendidas las patas delanteras y temblando, está sentado en el suelo el culpable del escándalo. Un blanco cachorro de galgo de afilado hocico y una mancha amarilla en el lomo. Sus ojos lacrimosos tienen una expresión de angustia y pavor. —¿Qué ha ocurrido? —pregunta Ochumelov, abriéndose paso entre la gente. —¿Qué es esto? —¿Qué haces tú ahí con el dedo? —¿Quién ha gritado? —Yo no me he metido con nadie, señoría —empieza Hriukín— y garraspea tapándose la boca con la mano. Vení a hablar con Mitri Mitrich, y este maldito perro, sin más ni más, me ha mordido el dedo. —Perdónenme, yo soy un hombre que se gana la vida con su trabajo. Es una labor muy delicada. Que me paguen porque puede que esté una semana sin poder mover el dedo. En ninguna ley está hecho, ni está escrito, señoría, que haya que sufrir por culpa de los animales. Si todos se empiezan a morder, sería mejor morirse. —Mmm, está bien —dice Ochumelov, carraspeando y arqueando las cejas—, está bien. ¿De quién es el perro? —Esto no quedará así. Les voy a enseñar a dejar los perros sueltos. Ya es hora de tratar con estos señores que no desean cumplir las ordenanzas. Cuando le hagan pagar una multa, sabrá ese miserable lo que significa dejar en la calle perros y otros animales. Se va a acordar de mí. El dirín, prosigue el inspector, volviéndose hacia el guardia. Infórmate de quién es el perro y levanta el oportuno atestado. Y al perro hay que matarlo. Sin perder un instante. Seguramente está rabioso. ¿Quién es su amo? —Es del general Sigalov —dice alguien. —¿Del general Sigalov? —El dirín, ayúdame a quitarme el capote. Hace un calor terrible. Seguramente anuncia lluvia. Aunque hay una cosa que no comprendo. —¿Cómo ha podido morderte? —sigue Ochumelov dirigiéndose a Hirukin. —¿Es que te llega hasta el dedo? —El perro es pequeño y tú tan grande. Has debido de clavarte un clavo y luego se te ha ocurrido la idea de decir esa mentira. —Porque tú ya nos conocemos. —Los conozco a todos, diablos. —Lo que ha hecho, señoría, ha sido acercarse el cigarro al morro para reírse. —¿Y el perro, que no es tonto, le ha dado un mordisco? —Siempre está haciendo cosas por el estilo, señoría. —¿Mientes, tuerto? —¿Para qué mientes si no has visto nada? —Su señoría es un señor inteligente y comprende quién miente y quién dice la verdad. —¿Y si miento? —Eso lo dirá el juez de paz. Él tiene la ley. Ahora todos somos iguales. Un hermano mío es gendarme, por si quiere saberlo. —Basta de comentarios. —No, no es del general. Observa pensativo el municipal. —El general no tiene perros como éste. Son más bien perros, demuestra. —¿Estás seguro? —Sí, señoría. —Yo mismo lo sé. Los perros del general son caros, de raza. Mientras que éste, el diablo sabe lo que es. No tiene ni pelo ni planta. Es un asco. —¿Cómo va a tener un perro así? ¿Dónde tiene la cabeza? —Si este perro apareciese en Petersburgo o en Moscú, ¿saben lo que pasaría? No se pararían en barras, sino que, al momento, ¡zas! Tú, jiruquín. Ha salido perjudicado. No dejes el asunto. Ya es hora de darles una lección. —Aunque podría ser del general. Piensa el guardia en voz alta. No lo lleva escrito en el morro. El otro día vi en su patio un perro como éste. —Es del general seguro, dice una voz. Ayúdame a ponerme el capote, el dirín. Parece que ha refrescado. Siento escalofríos. Lléveselo al general y pregunta allí. Di que lo he encontrado y que se lo mando. Y di que no lo dejen salir a la calle. Puede ser un perro de precio y... Si cualquier cerdo le acerca el cigarro al morro, no tardarán en echarlo a perder. El perro es un animal delicado y... Tú, imbécil, baja la mano. Ya está bien de mostrarnos tu estúpido dedo. Tú mismo tienes la culpa. Por ahí va el cocinero del general. Le preguntaremos. —Eh, Projor, acércate, amigo. Mira este perro. ¿Es de ustedes? —¿Qué ocurrencias? Jamás ha habido perros como éste en nuestra casa. Basta de preguntas. Dime, Ochumelov. Es un perro vagabundo. No hay razón para perder el tiempo en conversaciones. Si yo he dicho que es un perro vagabundo, es un perro vagabundo. Hay que matarlo y se acabó. —No es nuestro. Sigue, Projor. Es del hermano del general que vino hace unos días. A mi amo no le gustan los calcos. A su hermano. —¿Es que ha venido su hermano? —¿Vladimir Ivadich? Pregunta Ochumelov. Y todo su rostro se ilumina con una sonrisa de ternura. —Vaya por Dios. No me había enterado. —¿Ha venido de visita? —Sí. —Vaya. Echaba de menos a su hermano y yo sin saberlo. Así que el perro es suyo. —Lo celebro mucho, llévatelo. El perro no está mal, es muy vivo. Le ha mordido el dedo a éste. —¡Ja, ja, ja! —¿Por qué tiemblas? Se ha enfadado el muy pillo. —Vaya con el perrito. Prohor llama al animal y se aleja con él al almacén de leña. La gente se ríe de Gryukin. —Ya nos veremos las caras, le amenaza Ochumelov. Y envolviéndose en el capote, sigue su camino por la plaza del mercado. Fin El fracaso Cuento de Anton Chekhov Ilia Sergeitsch y su mujer, Cleopatra, escuchaban junto a la puerta con gran ansiedad. Al otro lado, en la pequeña sala, se desarrollaba al parecer una escena de declaración amorosa. Su hija Natachenka se prometía en aquel momento con el profesor de la escuela provincial, Chubkin. —Parece que pica —vurmuraba Piplov, temblando de impaciencia y frotándose las manos. —Mira, Petrovna, tan pronto como empiecen a hablar de sentimientos, descuelga la imagen de la pared y entramos a bendecirlos. Quedarán cogidos. La bendición con la imagen es sagrada e irrevocable. Ni aunque acuda al juzgado podrá ya volverse atrás. Al otro lado de la puerta, estaba entablando el siguiente diálogo. —Nada de su carácter —decía Chubkin, frotando una cerilla en sus pantalones a cuadros para encenderla. —Le aseguro que yo no fui quien escribió las cartas. —Vamos, no diga. —Como si no conociera yo su letra. Reía la damisela lanzando gritos, amanerados y mirándose al espejo a cada momento. —La reconocí enseguida. —¿Y qué cosa tan rara? —Usted, profesor de caligrafía. —¿Y haciendo esos garrabatos? —¿Cómo va usted a enseñar a escribir a otros si escribe usted tan mal? —Mmm. Eso no significa nada, señorita. En el estudio de la caligrafía lo principal no es la clase de letra. Lo principal es mantener sujetos a los alumnos. A uno se le pega con la regla en la cabeza. A otro se le pone de rodillas. Pero la escritura, psss, eso es lo de menos. Necrasov era un escritor y daba vergüenza ver cómo escribía. En sus obras completas viene una muestra, que es muestra, de su caligrafía. —Sí, pero aquel era Necrasov, y usted es usted. Un suspiro. A mí me hubiera encantado casarme con un escritor. Si hubiera pasado el tiempo haciéndome versos. También yo puedo hacerle versos si lo desea. —¿Y sobre qué sabe usted escribir? —Sobre el amor, sobre los sentimientos, sobre sus ojos. —Cuando los lea usted se quedará asombrada. Le harán verter lágrimas. —Dígame, si yo le escribiera unos versos llenos de poesía, ¿me daría a besar su manecita? —Vaya una tontería. Ahora mismo, si quiere, besela. Stupkin se levantó de un brinco, y con ojos que parecían prontos a saltarse, le apretó sus labios sobre la mano, gordezuela que olía jabón de huevo. —¡Descuelga la imagen! —dijo presudadamente Peplov, dando un codazo a su mujer, palideciendo de emoción y abrochándose los botones de la chaqueta. —¡Anda, vamos! Y sin percer un segundo abrió la puerta de par en par. —¡Hijos! —dijo alzando las manos y con lágrimas en los ojos. —¡Que el Señor los bendiga, hijos míos! —¡Vivan! —¡Sean fructíferos y multiplíquense! —Yo, también yo los bendigo —dijo la madre llorando de felicidad. —¡Sean dichosos, queridos míos! —¡Oh! —porsiguió dirigiéndose a Stupkin— —me arrebata usted mi único tesoro. —¡Quiera a mi hija, mímela! La boca de Stupkin se abrió de asombro y de susto. El asalto de los padres había sido tan inesperado y tan atrevido que no podía pronunciar una sola palabra. —¡Me han cogido! —¡Me han cogido! —pensó preso de espanto. —¡Te ha llegado el fin, hermano! ¡Ya! ¡No te escaparás! Y sumisamente presentó su cabeza como diciendo —¡Tómela! ¡Estoy vencido! —¡Los bendigo! —prosiguió el padre. Y empezó a llorar también. —¡Natachenka, hija mía! —¡Ponte a su lado! —¡Petrovna, trae la imagen! Pero en aquel momento el llanto del padre cesó y su rostro se alteró con furia. —¡Zoquete! ¡Cabeza huera! —dijo dirigiéndose con enfado a su mujer. —¿Es esta acaso la imagen? —¡Ay, Dios mío! ¡Virgen Santísima! —¿Qué había ocurrido? El profesor de caligrafía levantó temerosamente los ojos y se vio salvado. En su precipitación la madre había descolgado equivocadamente de la pared el retrato del literato Laskechikov. El viejo Piplok y su esposa Cleopatra, con él entre las manos, no sabían en su azoramiento qué hacer ni qué decir. El profesor de caligrafía aprovechó el momento de confusión y huyó. Fin El gordo y el flaco Un cuento de Anton Chekhov En una estación de ferrocarril de la línea Nikolayev se encontraron dos amigos, uno gordo y el otro flaco. El gordo, que acababa de comer en la estación, tenía los labios untados de mantequilla y le lucían como quintas maduras. Olía a jerez y a flor de orange. El flaco acababa de bajar del tren e iba cargado de maletas, bultos y cajitas de cartón. Olía a jamón y a pozos de café. Tras él asomaba una mujer delgaducha de mentón alargado, su esposa, y un colegial espigado que guiñaba un ojo, su hijo. —¡Porfiri! —exclamó el gordo al ver al flaco. —¿Eres tú, Porfiri? Mi querido amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? —¡Madre mía! —soltó el flaco asombrado. —Misha, mi amigo de la infancia, ¿de dónde sales? Los amigos se besaron tres veces y se quedaron mirándose el uno al otro con los ojos llenos de lágrimas. Los dos estaban agradablemente asombrados. —¡Amigo mío! —comenzó a decir el flaco después de haberse besado. —Esto no me lo esperaba, vaya sorpresa. A ver, deja que te mire bien. Siempre tan buen mozo, siempre tan perfumado y elegante. ¡Ah, señor! —¿Y qué ha sido de ti? ¿Eres rico? ¿Casado? —Yo ya estoy casado, ¿cómo ves? Esta es mi mujer, Luisa, nacida Vesembach, luterana. Y este es mi hijo, Nafnail, alumno de la tercera clase. —Nafania, este amigo, es de mi infancia. Estudiamos juntos en el gimnasio. Nafanail reflexionó un poco y se quitó el gorro. —Estudiamos juntos en el gimnasio —prosiguió el flaco. —¿Recuerdas el apodo que te pusieron? —Te llamaban Eróstrato porque pegaste fuego o libro de la escuela con un pitillo. —A mí me llamaban Efial porque me gustaba ser de espía. —¡Qué niños éramos! No temas. Nafania, acércate más. Y esta es mi mujer, nacida Vesembach, luterana. Nafanail lo pensó un poco y se escondió tras la espalda de su padre. —Bueno, bueno, ¿y qué tal vives, amigazo? Preguntó el gordo mirando entusiasmado a su amigo. —Estarás metido en algún ministerio, ¿no? —¿En cuál? —¿Ya has hecho carrera? —Soy funcionario, querido amigo. Soy asesor colegiado hace ya más de un año y tengo la cruz de San Stanislao. El sueldo es pequeño, pero allá apenas. Mi mujer de lecciones de música, yo fabrico por mi cuenta pitilleras de madera. Son unas pitilleras estupendas. Las vendo a rubro la pieza. Si alguien me toma diez o más, le hago un descuento, ¿comprendes? Bien, que mal, vamos tirando. —He servido en un ministerio, ¿sabes? Y ahora he sido trasladado aquí como jefe de oficina por el mismo departamento. Ahora prestaré mis servicios aquí. ¿Y tú, qué tal? A lo mejor ya eres consejero de Estado, ¿no? —No, querido. —Sube un poco más alto, contestó el gordo. He llegado ya consejero privado. Tanto, dos estrellas. Súbitamente el flaco se puso pálido. Se quedó de una pieza, pero enseguida torció el rostro en todas direcciones con la más amplia de las sonrisas. Parecía que sus ojos y... De su cara saltaban chispas. Se contrajo, se encorvó, se empequeñeció. Maletas, bultos y paquetes se le empequeñecieron, se le arrugaron. El largo mentón de la esposa se hizo aún más largo. Náfanaí le estiró y se abrochó todos los botones de la guerrera. —Yo, excelencia, estoy muy contento, excelencia. Un amigo, por así decirlo, de la infancia y de pronto convertido en tan alto dignatario. —Basta, hombre —repuso el gordo arrugando la frente—, ¿a qué viene ese tono? Tú y yo somos amigos de la infancia, ¿a qué viene ese tono? Tú y yo somos amigos de la infancia, ¿a qué me vienes ahora con sarandajos y ceremonias? —Por favor, ¿cómo quiere usted? —replicó el flaco encogiéndose todavía más, con risa de conejo. La benevolente atención de su extencia, mi hijo Náfanaí, mi esposa Luisa Luterana, en cierto modo. El gordo quiso replicar, pero en el rostro del flaco era tanta la expresión de deferencia, de dulzura y de respetuosa acidez, que el consejero privado sintió náuseas. Se apartó un poco del flaco y le tendió la mano para despedirse. El flaco estrechó tres dedos, inclinó todo el espinazo y se rió como un chino. —¡Jijijijiji! La esposa se sonrió. Náfanaí dio un taconazo y dejó caer la gorra. Los tres estaban agradablemente estupefactos. Fin El trágico Un cuento de Anton Chekhov Se celebraba el beneficio del trágico Fenekenov. La función era un éxito. El trágico hacía milagros. Gritaba, aullaba como una fiera, daba patadas en el suelo, se golpeaba el pecho con los puños de un modo terrible, se rasgaba las vestiduras, temblaba en los momentos patéticos de pies a cabeza, como nunca se tiembla en la vida real. Jadeaba como una locomotora. Ruidosas albas de aplausos estremecían el teatro. Los admiradores del autor le regalaron una petillera de plata y un ramo de flores con largas cintas. Las señoras lo saludaban agitando el pañuelo y, no pocas, lloraban. Pero la más entusiasmada de todas por el espectáculo era la hija del jefe de la policía local. Mancha Sentada junto a su padre en primera fila, a dos pasos de las candilejas, no quitaba ojo del escenario y estaba conmovidísima. Sus finos brazos y sus piernas temblaban. Sus ojos se arrastraban en lágrimas. Sus mejillas perdían el color por momentos. Era la primera vez en su vida que asistía a una función de teatro. —¡Dios mío, qué bien trabajan! ¡Es admirable! —le decía a su padre cada vez que bajaban el telón. Sobre todo, Fenoquenov. ¡Es tremendo! Su entusiasmo era tan grande que la hacía sufrir. Todo le parecía encantador, delicioso, la obra, los artistas, las decoraciones, la música. —Papá —dijo en el último entreacto—, sube al escenario e invítalos a todos a comer en casa mañana. Su padre subió al escenario, estuvo amabilísimo con todos los artistas, sobre todo con las mujeres, e invitó a los actores a comer. —¡Vengan todos excepto las mujeres! —le dijo por lo bajo a Fenoquenov. —¡Mi hija es aún demasiado joven! Al día siguiente se sentaron a la mesa del jefe de policía el empresario Limoradov, el actor cómico Vodos Lavov y el trágico Fenoquenov. Los demás, excusándose cada uno como Dios les dio a entender, no acudieron. La comida fue aburridísima. Limoradov, desde el primer plato hasta los postres, estuvo hablando de su estimación al jefe de policía y a todas las autoridades. De sobremesa, Vodos Lavov lució sus facultades cómicas imitando a los comerciantes borrachos y a los armenios, y Fenoquenov, un ucraniano de elevada estatura, ojos negros y frente severa. Recitó el monólogo de Hamlet. Luego el empresario contó con lágrimas en los ojos su entrevista con el anciano gobernador de la provincia, el general Kamyun Chin. El jefe de policía escuchaba, se aburría y se sonreía bonachonamente. Estaba contento a pesar de que Limoradov olía mal y Fenoquenov llevaba un frac prestado que le venía ancho y unas botas muy viejas. Le gustaba a su hija, la divertían y él no necesitaba más. Macha, por su parte, miraba a los artistas llena de admiración, sin quitarles ojo. En su vida había visto hombres de tanto talento, tan extraordinarios. Por la noche fue de nuevo al teatro con su padre. Una semana después, los artistas volvieron a comer a casa del funcionario policíaco y las invitaciones, hora a comer, hora a cenar, fueron menudeando hasta llegar a ser casi diarias. La afición de Macha al arte teatral subió de punto y no había función a la que no asistiese la joven. La pobre muchacha acabó por enamorarse de Fenoquenov. Una mañana, aprovechando la ausencia de su padre, que había ido a la estación a recibir al arzobispo, Macha se escapó con la compañía y el camino se casó con su ídolo Fenoquenov. Celebrada la boda, los artistas le dirigieron una larga carta sentimental al jefe de policía. Todos tomaron parte en la composición de la carta. Ante todo, expone los motivos. Le decía a Limonadov, a Vozlasov, que redactaba el documento. Y hazle presente nuestra estimación. Los burócratas se pagan mucho estas cosas. Además, añada algunas frases conmovedoras que lo hagan llorar. La respuesta del funcionario sorprendió dolorosamente a los artistas. El padre de Macha decía que renegaba de su hija que lo... No lo perdonaría nunca haberse casado con un sascandil idiota, con un ser inútil y ocioso. Al día siguiente, la joven le escribía a su padre. —Papá, me pega, perdónanos. Si Fenoquenov le pegaba en el escenario delante de Limonadov, de la doncella y de los lampistas. No le podía perdonar el chasco que se había llevado. Se había casado con ella persuadido por los consejos de Limonadov. Sería tonto, le decía el empresario, dejar escapar una ocasión como esta. Por ese dinero sería yo capaz, no ya de casarme, de dejar que me deportasen a la Siberia. En cuanto te cases, construyes un teatro y he te convertido en el empresario de la noche a la mañana. Y todos aquellos sueños se habían trocado en gumbo. El maldito padre renegaba de su hija y no le daba un cuarto. Fenoquenov apretaba los puños y rugía. —Si no me manda el dinero, le voy a pegar más palizas a la niña. La compañía intentó trasladarse a otra ciudad. A hurto de macha y zafarse así de ella. Los artistas estaban ya en el tren que se disponía a partir cuando llegó la pobre jadeante a la estación. —He sido ofendido por su padre de usted, le declara Fenoquenov, y todo ha concluido entre nosotros. Pero ella, sin preocuparse de la curiosidad que la escena había despertado entre los viajeros, se postró ante él y le tendió los brazos gritándole. —Lo amo a usted, no me abandone. —No puedo vivir sin usted. Los artistas, tras una corta deliberación, consintieron en llevarla con ellos en calidad de partiquina. Empezó por representar papeles de criada y de paje. Pero cuando la señora Beata Ková, orgullo de la compañía, se escapó, la reemplazó ella en el puesto de primera ingenua. Aunque se deseaba y era tímida, no tardó, habituada a la escena, en atraerse la simpatía del público. Fenoquenov, con todo, seguía considerándola una carga. —¡Vaya una actriz! —decía. —No tiene figura ni manera si además es muy bestia. Una noche la compañía representaba los bandidos de Schiller. Fenoquenov hacía de Franz y Macha de Amalia. Él gritaba, huyaba, temblaba de pies a cabeza. Macha recitaba su papel como un escolar su lección. En la escena en que Frax le declara su pasión a Amalia, ella debía echar mano a la espalda, rechazar a Franz y gritarle, vete. En vez de eso, cuando Fenoquenov le estrechó entre sus brazos de hierro, se estremeció como un pajarito y no se movió. —Tenga usted piedad de mí —le susurró al oído. —Soy tan desgraciada. —¿No te sabes el papel? —le silbó colérico Fenoquenov. —Escucha al apuntador. Terminada la función, el empresario y Fenoquenov se sentaron en la caja y se pusieron a charlar. —Tu mujer no se sabe los papeles —se lamentó. Fenoquenov suspiró y su mal humor subió de punto. Al día siguiente, Macha, en una tiendecita de junto al teatro, le escribía a su padre. —Papá, me pega. —Perdónanos. —Mándanos dinero. Fin. La mujer del boticario Un cuento de Anton Chekhov La pequeña ciudad, compuesta de dos o tres calles torcidas, duerme con sueño profundo. El aire, quieto, está de silencio. Solo a lo lejos, en algún lugar seguramente fuera de la ciudad, suena el débil y ronco, tenor del ladrido de un perro. El amanecer está próximo. Hace tiempo que todo duerme. Tan solo la joven esposa del boticario, propietario de la bótica del lugar, está despierta. Tres veces se ha echado sobre la cama, pero sin saber por qué, el sueño huye tercamente de ella. Sentada, en camisón, junto a la ventana abierta, mira la calle. Tiene una sensación de ahogo. Está aburrida y siente tal desazón que hasta quisiera llorar. —¿Por qué? No sabría decirlo, pero un nudo en la garganta la oprime constantemente. Detrás de ella, unos pasos más allá, y vuelto contra la pared, ronca placidamente el propio cherno mordic. Una pulga glotona se ha adherido a la ventanilla de su nariz, pero no la siente, y hasta sonríe, porque está soñando con que toda la ciudad tose y no cesa de comprarle cotas del rey de Dinamarca. Ni con pinchazos, ni con cañonazos, ni con caricias podría despertárselo. La botica está situada al extremo de la ciudad, por lo que la boticaria alcanza a ver el límite del campo. Así, pues, ve palidecer la parte este del cielo. Luego la ve ponerse roja, como por causa de un gran incendio. Inesperadamente, por detrás de los lejanos arbustos asoma tímidamente una luna grande, de ancha y rojiza faz. En general, la luna, cuando sale de detrás de los arbustos, no se sabe por qué está muy azarada. De repente, en medio del silencio nocturno resuenan unos pasos y un tintineo de espuelas. Se oyen voces. Son oficiales que vuelven de casa del policía y se van a su campamento. Piensa la mujer del boticario. Poco después, en efecto, surgen dos figuras vestidas de uniforme militar blanco. Una es grande y gruesa, otra más pequeña y delgada. Con un andar perezoso y acompasado, pasan despacio junto a la verja conversando en voz alta sobre algo. Al acercarse a la botica a ambas figuras, retrasan aún más el paso y miran las ventanas. —¡Huele a botica! dice el oficial delgado. —Claro, ¿cómo que es una botica? —¡Ah! Ahora que me acuerdo, la semana pasada estuve aquí a comprar aceite de resino. Aquí es donde hay un boticario con una cara agria y una quijada de asno. —¡Vaya quijada! Con una como esa exactamente, venció Sansón a los firisteos. —Sí, dice con voz debajo el gordo. Ahora la botica está dormida, la boticaria estará también dormida. Aquí, op de sop, hay una boticaria muy guapa. —La he visto, me gusta mucho. Diga, doctor, ¿podría querer a ese de la quijada? ¿Será posible? —No, seguramente no lo quiere, suspira el doctor con expresión de lástima hacia el boticario. —Ahora, guapita, estarás dormida detrás de la ventana, ¿no crees? O te soff, estará con la boquita entreabierta, tendrá calor y sacará un piececito. Seguramente que el tonto boticario no entiende de belleza, para él probablemente una mujer y una botella de lejía es lo mismo. —Oiga, doctor, dice el oficial parándose, ¿y si entráramos en la botica a comprar algo? —Puede que viéramos a la boticaria. —¿Qué ocurrencia? —¿Por la noche? —¿Y qué? —También por la noche tienen obligaciones de despachar. —Anda, amigo, vamos. —Como quieras. La boticaria, escondida tras los visillos, oye un fuerte campanillazo y, con la mirada su marido que continúa roncando y sonriendo dulcemente, se echa encima un vestido, mete los pies desnudos en los zapatos y corre a la botica. A través de la puerta de cristal se distinguen dos sombras. la boticaria aviva la luz de la lámpara y corre hacia la puerta para abrirla. Ya no se siente aburrida ni desazonada, ya no tiene ganas de llorar y solo el corazón le late con fuerza. El médico, Gordín Flon, y el delgado Ptesov entran en la botica. Ahora ya puede verlos bien. El gordo y tripudo médico tiene la tez tostada y es barbudo y torpe de movimientos. Al más pequeño de estos le cruje su uniforme y le brota el sudor en el rostro. El oficial es de tez rosada y sin bigote, afeminado y flexible como una fusta inglesa. ¿Qué desean ustedes? Pregunta la boticaria ajustándose el vestido. Denos quince cópex de pastillas de menta. La boticaria sin apresurarse coge del estante un frasco de cristal y empieza a pesar las pastillas. Los compradores sin pestañear miran su espalda. El médico entorna los ojos como un gato satisfecho mientras el teniente permanece muy serio. Es la primera vez que veo una señora despachando en una botica, dice el médico. ¿Qué tiene de particular? Contesta la boticaria mirando de soslayo el rosado rostro de Optesov. Mi marido no tiene ayudantes, por lo que siempre la ayudo yo. Claro, tiene usted una botica muy bonita y qué cantidad de frascos distintos. No le da miedo moverse entre venenos. La boticaria pega el paquetito y se lo entrega al médico. Optesov saca los quince escópex. Transcurre medio minuto en silencio. Los dos hombres se miran. Dan un paso hacia la puerta y se miran otra vez. déme diez copes de Sosa dice el médico. La boticaria otra vez con gesto perezoso y sin vida extiende la mano hacia el estante. ¿No tendría usted aquí en la botica algo más cuya Optesov haciendo un movimiento con los dedos algo que resultara como un símbolo de algún líquido vivificante por ejemplo agua de cells? ¿Tiene agua de cells? Sí tengo contesta la boticaria. ¡Bravo! No es usted una mujer es usted un hada. ¿Podría darnos tres botellas? La boticaria pega apresurada el paquete de Sosa y desaparece en la oscuridad tras la puerta. Un fruto como este no se encontraría ni en la isla de Madeira. ¿No le parece? Pero escuche ¿No oye usted un ronquido? Es el propio señor boticario que duerme. Pasa un minuto la boticaria vuelve y deposita cinco botellas sobre el postrador. Como acaba de bajar a la cueva está encendida y algo agitada. ¡Chs! Dice Optesov cuando al abrir las botellas deja caer el sacacorchos. No haga tanto ruido que va a despertar a su marido y que importa que se despierte en que estará dormido tan tranquilamente es que estará soñando con usted a tu salud va dice con su voz debajo el médico después de eductar y de beber agua de Sels. Eso de los maridos es una historia tan aburrida lo mejor que podrían hacer es estar siempre dormidos o y si esta agua se le hubiera podido añadir un poco de vino tinto o la boticaria ríe y dice ¿qué cosas tiene? Sería magnífico que lástima que en las boticas no se venda nada basado en alcohol deberían sin embargo vender el vino como medicamento y vino gallicum rubrum tiene usted si lo tenemos muy bien pues tráiganoslo que diablo tráigalo cuando quieren quantum satis empecemos por echar una onza en él en el agua y luego veremos no es verdad primero con agua y después per se el médico y Obdesov se sientan al lado del mostrador se quitan los gorros y se ponen a beber vino tinto hay que confesar que es malísimo que es un vino malísimo pero con una presencia así parece un néctar es usted maravillosa señora le beso la mano con el pensamiento yo hubiera dado mucho por poder hacerlo no con el pensamiento dice Obdesov palabra de honor hubiera dado la vida déjese de tonterías dice la señora boticaria sofocándose y poniendo cara seria pero que coqueta es usted ríe despacio el médico mirándola con picardía sus ojitos disparan y tenemos que felicitarla por su victoria porque nosotros somos los conquistados la boticaria mira los rostros sonrosados escucha su charla y no tarda en animarse a su vez oh ya está alegre ya toma parte en la conversación ríe y coqueta y por fin después de hacerse rogar mucho de los compradores bebe dos onzas de vino tinto ustedes señores oficiales deberían venir más a menudo a la ciudad desde el campamento dice porque esto si no es es de un aburrimiento atroz yo me muero de aburrimiento lo creo se espanta el médico una niña tan bonita una maravilla así de la naturaleza y en un rincón tan recóndito que maravillosamente bien lo dijo Griboedov al rincón recóndito a Saratov ya es hora sin embargo de que nos marchemos encantados de verla conocido encantadísimos ¿qué le debemos? la boticaria alza los ojos al techo mueve los labios durante largo rato doce rublos y cuarenta y ocho cópex dice obteso saca del bolsillo una gruesa cartera revuelve durante largo tiempo un fajo de billetes y paga su marido estará durmiendo tranquilamente estará soñando balbucea al despedirse mientras estrecha la mano de la boticaria no me gusta oír tonterías tonterías al contrario estas no son tonterías hasta el mismo Shakespeare decía bienaventurado aquel que de joven fue joven suelte mi mano por fin los compradores tras larga charla besan la mano de la boticaria e indecisos como si se dejaran algo olvidado salen de la botica ella corre a su dormitorio y se sienta junto a la ventana ve como el teniente y el doctor salen de la botica corren perezosamente unos veinte pasos los ve pararse y ponerse a hablar de algo en voz baja ¿de qué? su corazón late le late en las sienes también ¿por qué? ella misma no lo sabe su corazón palpita fuertemente como si lo que hablaran aquellos dos en voz baja fuera a decidir su suerte al cabo de unos minutos el médico se separa de Obdesov y se aleja mientras que Obdesov vuelve una y otra vez a pasar delante de la botica tan pronto se detiene junto a la puerta como echa a andar otra vez por fin suena el discreto tintineo de la campanilla la boticaria oye de pronto la voz de su marido que dice ¿qué? ¿quién está ahí? ¿están llamando? es que no oyes qué desorden se levanta se pone la bata y tambaleándose todavía de sueño y con las zapatillas en chancletas se dirige a la botica ¿qué es? ¿qué quiere usted? pregunta Obdesov deme deme quince copes de pastillas de venta respirando ruidosamente bostezando quedándose dormido al andar y dándose con las rodillas en el mostrador el boticario se empina hacia el estante y coge el frasco unos minutos después la boticaria ve salir a Obdesov de la botica le va a dar algunos pasos le ve dar algunos pasos y arrojar al camino lleno de polvo las pastillas de menta desde la esquina el doctor sale al encuentro al encontrarse ambos gesticulan y desaparecen en la bruma matinal oh qué desgraciada soy dice la boticaria mirando con enojo a su marido que se desviste rápidamente para volver a echarse a dormir qué desgraciada soy repite y de repente rompe a llorar con amargas lágrimas y nadie 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 sabe me he dejado olvidados quince cópex en el mostrador masculla el boticario arropándose en la manda hace el favor de guardarlos en la mesa y al punto queda dormido fin un escándalo un cuento de antón chehov macha una muchachita que acababa de terminar sus estudios en el instituto y ejercía el cargo de institutriz en casa del señor kukching se dijo al volver de paseo con los niños qué habrá pasado aquí el criado que le abrió la puerta estaba colorado como un cangrejo y visiblemente alterado se oían las habitaciones interiores un trajín insólito acaso la señora siguió pensando la muchacha esté con uno de sus ataques o le haya armado un escándalo a su marido en el pasillo se cruzó con dos doncellas una de las cuales iba llorando y acerca de su habitación vio salir de ella apresurosa al señor kukching un hombrecillo calvo y marchito aunque no muy viejo es terrible que falta de tacto esto es estúpido abominable salvaje iba diciendo con el rostro bermejo y los brazos en alto y pasó sin verla por delante de macha que entró en su habitación por primera vez en su vida la joven sintió ese bochorno que tanto conoce la gente dedicada a servir a los ricos se estaba efectuando un registro en su cuarto el ama de casa de odosia una señora gruesa de hombros anchos cejas de grasí espesas manos rojas y boca un tanto bigotuda una señora en fin con aspecto de cocinera colocaba apresuradamente dentro del cajón de la mesa carretes letales papeles sorprendida por la aparición inesperada de la institutriz se turbó y dijo perdón he tropezado se ha caído todo esto y estaba poniéndolo en su sitio al ver la cara pálida asombrada de la muchacha dijo algunas excusas más y se alejó con un sonoro frú frú de sallas ricas macha contemplaba el aposento presa el alma de un terror vago y de una angustia dolorosa que buscaba el ama en su cajón porque el señor truchín salía de allí tan alterado porque su mesa sus libros sus papeles sus ropas estaban en desorden allí acababa a todas luces de efectuarse un registro en regla pero ¿con qué motivo? ¿en busca de qué? la visible turbación del criado el trajín que reinaba en la casa el llanto de la doncella se relacionaban sin duda con el registro ¿se le suponía quizá autora de algún delito? macha se puso aún más pálida de lo que estaba las piernas le flanquearon y se sentó en un cesto de ropa blanca entró una doncella Lisa ¿podría usted decirme por qué se ha hecho en mi habitación un registro? preguntó la institutriz se ha perdido un broche de la señora un broche que vale dos mil rublos bien pero ¿por qué se ha registrado mi habitación? se ha registrado todo señorita a mí me han registrado de pieza a cabeza aunque se lo juro a usted no he tocado en mi vida ese maldito broche incluso he procurado siempre acercarme lo menos posible al tocador de la señora sí, sí bien pero no comprendo ya le digo a usted que han robado el broche la señora nos ha registrado con sus propias manos a todos hasta a Mahail el portero es terrible el señor parece muy disgustado pero lo deja hacer mangas y capirotes usted señorita no debe ponerse así como no han encontrado nada en su habitación no tiene nada que temer usted no ha cogido la gaja ¿verdad? pues no sea tonta y no se apure pero es que clama al cielo dijo Macha ahogándose de colera lo humillante lo ofensivo lo bajo lo vil del proceder de la señora ¿qué derecho tiene ella sospechar de mi registrar mi cuarto? usted señorita suspiró Lisa depende de ella aunque es usted la institutriz la considera al fin y al cabo perdóneme usted una criada usted come su pañilla se cree con derecho a todo y no se para en barras Macha se dejó caer en la cama y rompió a llorar amargamente nunca había sido humillada insultada ultrajada de tal manera ella una muchacha bien educada sentimental hija de un profesor considerada ahora posible de un robo y registrada como una vagabunda al pensar en el sesgo que podía tomar el asunto la institutriz se horrorizó si se le había podido suponer autora del robo ¿quién le garantizaba que no se podía incluso detenerla? quizá la desnudaran delante de todos para ver si ocultaba la alhaja y la llevaran a la cárcel a través de las calles llenas de gente ¿quién iba a defenderla? nadie sus padres vivían en un apartado rincón de provincias y su situación económica no les permitía emprender un viaje a la capital donde ella no tenía parientes ni amigos y estaba como en un desierto podían por lo tanto hacer de ella lo que quisieran iré a ver a los jueces a los abogados se dijo llorando y lo explicaré todo les juraré que soy inocente acabarán por convencerse de que no soy una ladrona de pronto recordó que guardaba en el cesto de la ropa blanca algunas golosinas fiel a su costumbre de colegiala solía meterse en el bolsillo cuando estaba comiendo algún pastelito o algún melocotón y llevárselo a su cuarto la idea de que el ama lo había descubierto la hizo ponerse colorada y sentir como una ola cálida por todo el cuerpo qué vergüenza qué horror el corazón empezó a latirle con violencia y las fuerzas la abandonaron la comida está servida le anunció la doncella la esperan a usted debía ir a comer se alisó el pelo se pasó por la cara una toalla mojada y se dirigió al comedor habían ya empezado a comer a un extremo de la mesa se sentaba la señora Kuski grabé reservada al otro extremo su marido a ambos lados los niños y algunos convidados servían dos criados de frac y guante blanco reinaba el silencio la desgracia de la señora ataba todas las lenguas sólo se oía el ruido de los platos el silencio fue interrumpido por el ama de la casa que hay de tercer plato le preguntó con voz de mártir a un criado esturión a la rusa contestó el sirviente lo he pedido yo querida se apresura a decir el señor Kuski hace mucho tiempo que no hemos comido pescado pero si no te gusta diré que no lo sirvan yo creía a la señora no le gustaban los platos que no había ella pedido y se sintió tan ofendida que sus ojos se llenaron de lágrimas vamos querida sí cálmese le dijo el doctor que se sentaba junto a ella su voz era suave acariciadora y su sonrisa al dar la mano unos golpecitos sedativos en la de la dama era no menos dulce vamos querida señora tiene usted que cuidar esos nervios olvide ese maldito broche la salud vale más de dos mil rublos no se trata de los dos mil rublos dijo la dama con voz casi moribunda sacándose una lágrima es el hecho lo que me subleva no puedo tolerar ladrones en mi casa no soy ávara pero no puedo permitir que me roben qué ingratitud así pagan mi bondad todos los comensares tenían la cabeza baja y miraban el plato pero a macha le pareció que habían levantado la cabeza y la miraban a ella se le hizo un nudo en la carcanta se apresuró a cubrirse la faz con el pañuelo y dijo perdón no puedo más tengo una jaqueca horrorosa se levantó se levantó con tanta precipitación que por poco tira la silla y en el extremo confusa salió del comedor qué enojoso es todo esto Dios mío murmuró el señor Kuchig no se ha debido registrar su cuarto ha sido un abuso yo no afirmo replicó la señora que sea ella quien ha robado el broche pero pondrás tú la mano en el fuego yo confieso que estas institutrices me inspiran muy poca confianza sí pero contestó el amo de la casa con cierta timidez ese registro ese registro perdóname querida no creo que tuvieras con arreglo a la ley derecho a efectuarlo yo no sé lo que son las leyes lo que sé es que me han robado el broche y lo he de encontrar la dama dio un enérgico cuchillazo en el plato y sus ojos lanzaron temerosos rayos de cólera y le ruego a usted añadió dirigiéndose a su marido que no se mezcle en mis asuntos el señor Kuchkin bajó los ojos y exhaló un suspiro macha cuando llegó a su cuarto se dejó caer de nuevo en la cama no sentía ya temor ni vergüenza lo único que sentía era un deseo violento de volver al comedor y darle un par de bofetadas a aquella señora grosera malévola altiva pagada de sí o si ella pudiera comprar un broche costosísimo y tirárselo a la cara a la innoble mujer o si la señora Kuchkin se arruinase y llegara a conocer todas las miserias y todas las humillaciones y se viera un día forzada a pedirle limosna con qué placer se la daría a ella macha o si ella heredase una gran fortuna qué delicia pasar en un hermoso coche con insolente estrépito por delante de la ventana de la señora Kuchin pero todo aquello era pura fantasía sueños había que pensar en las cosas reales ella no podía continuar allí ni una hora era triste en verdad el perder la colocación y tener que volver a la casa paterna tan pobre pero era preciso no podía ver a la señora y el cuarto se le caía encima se ahogaba entre aquellas paredes la señora Kuchin con sus enfermedades imaginarias y sus pujos de dama prócer le inspiraba profunda repulsión sólo el oír su voz le crispaba los nervios sí había que marcharse enseguida de aquella casa macha saltó del lecho y se puso a hacer el equipaje ¿se puede? preguntó detrás de la puerta la voz del señor Kuchin adelante el amo entró y se detuvo a pocos pasos del umbral su mirada era turbia y brillaba su nariz roja se tambaleaba un poco tenía la costumbre de beber cerveza en abundancia después de comer ¿qué hace usted? preguntó mirando las maletas abiertas el equipaje para irme no puedo continuar aquí ese registro ha sido un insulto intolerable comprendo su indignación pero hace usted mal en tomarlo tan a la tremenda la cosa al cabo no es tan grave la muchacha no contestó y siguió entregada en sus preparativos el señor Kuchin se retorció el bigote la miró en silencio unos instantes y añadió comprendo su indignación señorita pero hay que ser indulgente ya sabe ya sabe usted que mi mujer es muy nerviosa y está un poco tocada no se le debe juzgar demasiado severamente macha siguió callada si usted se considera ofendida hasta tal punto yo estoy dispuesto a pedirle perdón perdón señorita la institutriz no despejó los labios sabía que aquel hombre casi siempre borracho sin voluntad sin energía era un cero a la izquierda en la casa hasta la servidumbre lo trataba con muy poco respeto sus excusas no tenían valor alguno no contesta usted no le basta que yo le pida perdón se lo pediré entonces en nombre de mi mujer como caballero debo reconocer su falta de tacto quiere usted pues que la conciencia me remuerda toda la vida señorita quiere usted que yo sea el más desgraciado de los hombres ya sé yo le contestó macha volviendo hacia él sus grandes ojos arrasados en lágrimas ya sé yo que no tiene usted la culpa puede usted tener la conciencia tranquila sí pero se lo ruego no se vaya a usted macha volvió negativamente la cabeza Nicolás se detuvo junto a la ventana y se puso a tamborilear con los dedos en los cristales si supiera usted dijo lo bochonoso que es todo esto para mí qué quiere usted que le pida perdón de rodillas usted ha sido herida en su orgullo en su amor propio pero yo también tengo amor propio y usted lo pisotea me obligará usted a decirle una cosa que ni al confesor se le diría a la hora de la muerte macha no contestó bueno ya que se empeña usted se lo diré todo soy yo quien ha robado el broche de mi mujer ¿está usted contenta? yo he sido yo naturalmente cuento con su discreción de usted y espero que no se lo dirá a nadie ni una palabra ni la menor alusión ¿eh? macha estupefacta aterrada seguía haciendo el equipaje con mano nerviosa echaba a la maleta su ropa blanca sus vestidos la pasmosa confesión del señor Coutin aumentaba su prisa de irse ¿cómo había podido vivir tanto tiempo entre aquella gente? ¿está usted asombrada? preguntó tras un corto silencio es una historia muy sencilla una historia vulgar yo necesito dinero y mi mujer no me lo da esta casa y cuanto ahí en ella eran de mi padre todo esto es mío mío es también el broche lo heredé de mi madre y sin embargo ya ve usted mi mujer lo ha acaparado todo se ha apoderado de todo comprenderá usted que no voy a llevar el asunto a los tribunales le ruego señorita que no me juzgue con demasiada severidad perdóneme y quédese comprender es perdonar ¿se queda usted? no contestó con voz firme y resuelta la muchacha llena de indignación le ruego que me deje en paz ¿qué vamos a hacerle? suspiró el borrachín sentándose junto a la maleta me place que haya alguien que se indigne quien se ofenda quien defienda su honor no me cansaría nunca de admirar ese gesto de indignación no quiere usted pues seguir aquí lo comprendo quien estuviera en su lugar usted se irá y yo yo no podré nunca dejar esta casa hubiera podido retirarme al campo a alguna de las fincas que heredé de mi padre pero mi mujer ha colocado en ellas administradores de agrónomos y de capataces en una tacha de bribones el diablo se los lleve que me hubieran hecho la vida imposible Nicolás gritó por el pasillo la señora Kuchkin ¿dónde se ha metido? ¿con que no quiere usted quedarse? preguntó el amo levantándose y dirigiéndose a la puerta lo mejor será que se quedase yo vendría todas las noches echase a hablar un rato con usted si se va usted seré aún más desgraciado usted es la casa la única persona que tiene cara humana es terrible y miraba la institutriz con ojos suplicantes pero ella movió negativamente la cabeza el señor Kuchkin salió del aposento pintada en el rostro la desesperación media hora después Macha se disponía a tomar el tren fin